Esta noche se viene conmigo, dile a tu marido, que tú ya no eres su mujer Esta noche se viene conmigo, dile a tu marido, que tú eres medio de tu piel Esta noche se viene conmigo, antes de vestir, yo te voy a lo placer Esta noche se viene conmigo, dile a ese tonto, que no quieres nada coger Eres muy sin piel, escápate conmigo de nuevo, déjame estaré y te lo voy a meter Estamos ready los dos fumando cartier, hasta el amanecer, vente otra vez, que yo te lo quiero comer Te voy a enloquecer, dándote placer, como usted sabe Dale mami que te quiero ver, ya tú sabes hasta el amanecer, una diabla con cuerpo de mujer Yo ya estoy ready bebiendo mujer, ella lo que quiere es que le dé y le dé Y yo ya estoy ready pa' darte placer, yo soy el AJ de los tiberes, ya tú sabes baby, ven y muero un beso Si tú quieres, pues lo hacemos cuando quieras en mi cama, yo quiero ver como rebota esa nalga Vente conmigo, no importa que sea mala, siempre me llama, pa' matar la gana Si tú quieres, pues lo hacemos en mi cama, yo quiero ver como rebota esa nalga Vente conmigo, no importa que sea mala, pa' matar la gana, me llama Vente bebé, a ella le gusta el bellaquero, pero te juro que yo no te miento Vente no está querida, ella está por dentro, vente no está querida, ella está por dentro Por eso a ella me llama, y me quiere en su cama, como jada y no tiene que llaman, como jada y no tiene que llaman Y yo te voy a dar placer, y cuando tú quieras te paso a recoger Tú sabes que yo soy de los tiberes, y te robas el corazón mala mujer Y dime mami lo que tú quieres hacer, te vienes conmigo o te vas con él Yo ya no quiero pensarte mala mujer, así que mami muévelo pa'lante y pa' atrás Que yo quiero ver esa nalga finca Me paso todas las noches buscándote, me paso las mañanas teteándote Tú siempre me estás picheando al cel, y yo ya no sé ni lo que hace el mujer Esta noche te viene conmigo, dirá a tu marido, que tú ya no eres un mujer Esta noche te viene conmigo, dirá a tu marido, que tú eres medio lucifén Esta noche te viene conmigo, ponte el vestido, yo te voy a dar placer Esta noche te viene conmigo, dile a ese tonto, que no quiere nada correr Mami tú estás con tu marido, eso no es problema mío, déjase el bobo de una vez Yo sé que este canta está conmigo en la cama, pero para él es una amenaza Tú eres una gripe, a la que lo voy a infiel, con algún medio y te pongo ese Llega el anotecer, dice que se va con tu marido, que no le teje Vente conmigo mami, que te voy a joder, y en la bellaquera ya no dieron las tres Tu novio borracho estoy tirando de él, tú pierdes tu tiempo bebé, no te cuidas bien Quiero contemplar tu cuerpo, contigo vive el momento Hacerte lo que ahora pienso, sigue en la pared, sigue moviendo eso Esta noche te viene conmigo, dile a tu marido, que tú ya no eres tu mujer Esta noche te viene conmigo, dile a tu marido, que tú eres medio lucifén Esta noche te viene conmigo, ponte el vestido, yo te voy a dar placer Esta noche te viene conmigo, dile a ese tonto, que no quiere nada correr ¡Suscríbete al canal!